Tres personas resultaron heridas graves y 10 leves en un accidente en un tren regional francés entre Nîmes y Montpellier que chocó contra un árbol que había caído las vías a causa de una fuerte tormenta. La Sociedad Nacional Francesa de Ferrocarriles reveló que el siniestro se produjo entre las 15.30 y las 15.45 hora local en las proximidades del UNEL en Santa Uné al sur del país. Los hechos ocurrieron durante una tormenta de una violencia excepcional para esta época del año, con fuertes vientos y granizo que azotó la zona minutos antes. El convoy, en el que había unas 200 personas, circulaba a 140 kilómetros por hora, velocidad habitual en este tramo. A pesar del violento impacto contra el árbol caído, el tren no descarriló. Las autoridades de salvamento prestaron los primeros auxilios a los heridos en el lugar del siniestro y luego fueron trasladados al Hospital de Montpellier. Decenas de personas tuvieron que ser atendidas por el shock sufrido. A raíz del siniestro, el tráfico ferroviario quedó interrumpido entre las dos ciudades en ambos sentidos y se espera que se restablezca al final de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!